Muy buenas amigos del internet, ¿qué tal estáis? Soy Cibergoon y estamos en Grandes Misterios de Minecraft Jamás Resueltos Parte 2. El otro día puse un mensaje en la parte de comunidad de mi canal diciendo que si llegamos a 1000 likes en esta foto, subo el vídeo. Y bueno, la verdad es que me pensaba que iba a tardar bastante más el vídeo. Aún no lo tenía listo del todo, pero pensaba subirlo en cuanto llegáramos a 1000 likes. Y la cosa es que tuve una serie de compromisos que hicieron que no pudiera acabar el vídeo a tiempo. Y bueno, ayer miré en la parte de comunidad de mi canal y joder, qué sorpresa. Teníamos 2500 likes, así que empezamos. El lore de Minecraft. Si hablamos del lore, según la Wikipedia, es el trasfondo del juego, es el conjunto de historias, datos, personajes, representaciones que englobarían este juego. Pero es que Minecraft es muy raro en ese sentido, ya que no tiene historia como tal. Es como si Mojang nos pegara una patada al culo y nos dijera, venga, a jugar. Y claro, sí que es cierto que tienes una serie de enemigos y una serie de cosas que hacer. Apareces en un mundo, empiezas a talar madera, haces tu primera casa, empiezas a matar enemigos, haces algunos objetivos... Y de seguro que te has dado cuenta de que hay algo más, algo más que el juego no te dice. Y a raíz de esta gran pregunta o de este enigma, es de lo que vamos a tratar la resta del vídeo. Así que vamos a dividirlo en cuatro subgrupos. Fósiles escondidos. Solo algunos pocos jugadores habrán tenido la suerte de haberlos encontrado. Y es que tienen una probabilidad de aparecer muy, muy, muy baja. Y aparte de tener una baja probabilidad de aparecer, están muy bien escondidos, ya que pueden estar en mitad de una montaña, en una cueva o directamente metido en la piedra. Entonces, lo primero que piensas es, ¿de qué animal es? Porque claro, en Minecraft no hay un animal tan grande. Y según la forma con la que encontramos los huesos, podríamos decir que pertenecen a la columna vertebral, a un cráneo, a unas costillas... Pero el misterio sigue estando ahí. ¿De qué animal es? El juego nos da a entender de que antes de que existieran los aldeanos, existían... ¿Dinosaurios? ¿Animales muchísimo más grandes de los que suelen haber por el mundo de Minecraft? Y así, nos vuelve a surgir otra duda. ¿Quién los mató y por qué ya no están aquí? Barcos hundidos a partir de la versión 1.13 A partir de la última versión de Minecraft, la 1.13, que es la Aquatic Update, añaden muchas cosas relacionadas con el agua y el mar. Nuevos peces, enemigos... Y... barcos hundidos, entre otros. Nos da a entender que nuestros antepasados eran muy buenos navegantes para llegar a todo el mundo. Pero podrían ser los antepasados de los aldeanos también. Con esta actualización, Aquatic Update, Mojang tampoco nos ha dado mucha información sobre los nuevos cambios. Es decir, los ha puesto, pero tampoco nos ha explicado el bien bien por qué. No sabemos quién eran sus tripulantes, ni de dónde venían, ni hacia dónde iban. Al igual que las nuevas estructuras que se generan debajo del mar, que parecen pueblos o templos. Todo esto debajo del agua, que podría estar perfectamente en la superficie hace muchos, muchos años. Ya sabéis, como en la vida real, el movimiento de los continentes, etc. Porque no creo que exista una civilización antigua que pueda respirar debajo del agua. O sí. Los templos del desierto y de la selva. Si nos desplazamos mucho por el mapa, fácilmente nos podemos encontrar con este tipo de estructuras. En el caso del templo del desierto, podemos observar que tiene una estructura piramidal, y con dos torres. En este caso, la pirámide del desierto solo lo podremos encontrar aquí. Tienen varias plantas y esconde un tesoro. Pero si no conoces bien la pirámide, conseguir el tesoro puede tener consecuencias fatales. El tesoro se ubica abajo de todo. Y cuidado no pulses esta placa, porque debajo está lleno de TNT. Podrías pasar de conseguirlo todo, a perderlo todo. En la vida real, normalmente este tipo de estructuras se usan para hacer algún tipo de homenaje a alguna persona, o porque ahí se ha enterrado a alguien importante. Pero en este caso no encontramos a nadie. Simplemente podemos encontrar algunos tesoros y cosas valiosas. Pero también podemos encontrar muchas cosas que no valen para nada. Entonces podríamos decir que este templo está dedicado a algún dios. Pero ¿por qué está abandonado? Si nos fijamos en las aldeas, muchas de ellas ya incluyen una iglesia. Es decir, ¿los aldeanos antes tenían otra religión? De igual forma que en el desierto, pero muy lejos de ahí, en la selva, nos podemos encontrar un tipo de estructura parecida a un templo, construida con piedras y piedras musgosas, pero estas no tienen la estructura piramidal que tienen en el desierto. De hecho, se parecen a las que existen en México. Cuando nos adentramos en ella, de igual forma que en la del desierto, también tiene varias plantas. De la misma manera que en el templo del desierto, en el piso debajo podemos encontrar tesoros y una serie de palancas para hacer algún tipo de código. Pero ojo, cuidado, aquí también existen trampas, pero estas no son tan mortales como las del templo del desierto. Hay una serie de hilos en el suelo que si los pisas, te disparan una flecha. Pero bueno, las flechas son fáciles de esquivar y con una flecha no te puede matar. Así que ir a por los cofres de este templo es más fácil. Lo que me gusta más de este templo es que con las palancas que hemos mencionado antes, haciéndolo un tipo de código, podemos abrir una puerta y podemos acceder a otro cofre, con más cosas. Mi hipótesis es que este templo es un templo dedicado a algún tipo de dios y se hacían sacrificios. Porque, como ya hemos visto, sabiendo un tipo de código podremos acceder directamente a algún tipo de tesoro. Es raro de explicar, pero parece que este templo esté dedicado a una persona que sea capaz de descifrar el código. Nuevas ruinas submarinas Desde la llegada de la versión 1.13, llamada Aquatic Update, hemos visto un montón de cambios en los océanos. Desde nuevos animales, delfines, tortugas, nuevos enemigos, nuevos bloques... Pero hay una cosa que me llena de intriga y es que han puesto los barcos que hemos hablado antes y luego este tipo de estructuras que parecen poblados. Bueno, ahora son ruinas. En ellos, bueno, podemos encontrar loot que nos puede venir bien pero es que hay un montón de estructuras que podríamos ver, por ejemplo, esto es una torre estos nuevos enemigos, que son los Drawnets pero si nos fijamos bien en todo este poblado todas esas ruinas tienen una especie de forma como si fuera un poblado como si en el centro del poblado hubiese una estatua o algún tipo de estructura más grande y es que... parece muy raro que todo esto luego esté debajo del mar. ¿Cómo ha llegado debajo del mar? O sea, Mojang, al incluir esta versión simplemente nos ha puesto este cambio ha puesto poblados o ruinas debajo del mar y ya está. No nos ha explicado ningún tipo de historia. Mojang jamás ha explicado el porqué de las estructuras simplemente nos deja nuestra imaginación para que pensemos o hagamos nuestras hipótesis. Quizás una de las mejores cosas que tiene este juego es que son ellos mismos que nos dejan hacer volar nuestra imaginación. Todo este conjunto de teorías o hipótesis se deben a que Mojang no nos ha informado prácticamente de nada. Es un juego que invita a que uses al máximo tu imaginación. Espero que os haya gustado el vídeo y que reventéis el botón de like igual que lo habéis hecho en la publicación de la comunidad de mi canal. Sé que sabéis reventar ese botón así que quiero que lo hagáis aquí también para que me demostréis que os gusta el vídeo o no. También soy consciente de que este vídeo lo he subido un poco tarde ya que he perdido gran parte de la grabación y he tenido una serie de problemas así que espero que lo entendáis también. Y para todas esas personas que son nuevas en mi canal ya que últimamente el canal ha crecido muchísimo y hay muchísima gente nueva os invito a que os paséis por las listas de reproducción o mis series más vistas como trucos y curiosidades de Minecraft que podréis encontrarlo aquí en la descripción o la primera parte de este vídeo ya que también tuvo una aceptación increíble y os gustó un montón. Y como siempre os invito a que dejéis aquí un buen comentario ya que normalmente me lo suelo leer y os doy un corazao si veo que el comentario me mola o os doy un like o lo comento y estamos aquí charlando un rato. También deciros que dentro de poco voy a hacer más directos ya que voy a tener más tiempo libre que voy a estar por aquí debajo en las redes sociales sobre todo en Twitter que es la red social que más suelo usar y sobre todo activa la campanita me harías un favor increíble ya que YouTube funciona muy mal y si quieres recibir los últimos vídeos pues te toca activar la campanita hasta el próximo vídeo ¡Adiós!